Navegantes del averno Alcen sus voces sin miedo Porque el poderoso metal Los tímpanos reventará Los guerreros del rock nacional Pisan banderas en honor al metal Y pisan fuerte la tierra Y sus guitarras harán de color En la profundidad Emisarios de la brutalidad Como fieros matan y harán Osarios del metal Sígueme amigo fraterno del metal Para que te unas a nuestro ideal Siga adelante Porque el rock nacional Es nuestro es amante Y nunca morirá Navegantes del averno Alcen sus voces sin miedo Porque el poderoso metal Los tímpanos Los tímpanos reventarán Siga adelante Porque el rock nacional Es nuestro es amante Y nunca morirá No morirá Y nunca morirá Noino ¡Gracias por ver! De la profundidad, emisarios de la brutalidad Como fieros batallarán, corsarios del metal Sígueme amigo fraterno del metal Para que te unas a nuestro ideal Sigue adelante porque el rol nacional Es nuestro desamante Y nunca morirá ¡No morirás! ¡Jamás!